de youtube como están hoy quiero informarles que voy a hacer un super sorteo de una pc masterize bueno una pc gamer con líquido refrigerante en una asus de placa madre y una intel i7 con 80 teras y una fuente ultra certificada de platino 80.000 y una y un sonido de puta madre y funciona a la perfección como podrán ver se la venimos armada reparada sin virus con 80 días de ram y la ram van a la ram después vamos a ir mejorándola pero les prometo que son una pc para ganar el sorteo o para participar en el sorteo lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal darle like al vídeo y comentar en los comentarios que les ha parecido el vídeo si son los únicos requisitos espero que lo pasen muy bien y adiós